Un sufrimiento que alejo... Uy, no, uy, no, no... Ay, según nos vea... Ay... ¡Está agrando el zapato! Por eso... ¡Ay, tiene piel de buena, parce! ¡Ve, Lisandro! Usted ya sabe que coloca el nombre de todos los canales que había acabado. ¿Cómo? ¡Satispló! ¡Eso es una oruga! Y se iba a convertir en mariposa, pero... Un niño... La cagó... La cagó... ¡Pillazas! ¡Pillazas! ¡No, no la cagó! ¡Oh! ¡Ay, caspa! ¡Ah, dónde estaba! ¡Ah! ¡Ah, bueno, madracado! ¡Ay! Ustedes... Ustedes imaginan... ¿Y qué es eso? ¿Alejó? ¿Y qué es eso? ¿De dónde se convierte en mariposa? ¡Pero se volvió a convertir! ¡Ven! ¡Ven! ¿Me tocó hacer otro capu? ¡Muy difícil! ¡Ahí está durmiendo más rico! ¡Ven! ¡Ahí está durmiendo más rico! ¡Ven! ¿Alejó a su mirada? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!